Valledupar es Festival, Canal CNC. Este es el canal CNC Valledupar para el canal CNC Cartagena. Estamos con una angelito que se llama Laura Benite. Laura, ¿de dónde vienes? De Soacha, Cundinamarca. ¿Cómo que te llaman a ti? El Ángel del Acordeón. El Ángel del Acordeón, es una niña hermosa. ¿Cuántas veces ha participado en festivales de Vallenato? Esa es la primera vez que participo en el festival de la leyenda Vallenato. ¿Cuántos años tienes? Nueve añitos. Estás estudiando, me imagino. ¿Qué año cursas? Cuarto. ¿Y de los ritmos que integran el Vallenato, cuál es el que más te gusta a ti ejecutar? Paseo Merengue y Son. ¿Cuál de los cuatro? Todos. ¿Y esta vez cuál es el más fuerte para ti? ¿Con qué vienes a ganar? ¿Con la puya, me imagino? Sí, la puya más fuerte. Fuerte, perdón. La puya más fuerte. Vamos a tocar un poquito de puya para que te escuchen y te vean los televidentes en el canal CNS Bayupar y Cartagena. La mujer tiene renombre. De ser de la verdad. La mujer tiene renombre. De ser de la verdad. Pero al logro de tocar, me paro mejor que un hombre. Muchos al leer mi nombre dicen que esa nota pesa. Porque toco con destreza a pesar de ser mujer. Mis contadores me ven y tiemblan de pies a cabeza. Conmigo pasar abajo. Y mi nota los humilla. Con los pito y con los bajos. Ellos a mí se me arrodillan. Con los pito y con los bajos. Ellos a mí se me arrodillan. Ellos a mí se me arrodillan. Laura, ¿quiénes te acompañan a ti en este festival? Mi papá y mi mamá. Y en la tarima, ¿quiénes te van a acompañar ejecutando este acordeón? ¿Quién te va a tocar la huacharaca y la caja? Ayer hice la presentación. Antier y ayer. Y me fue bien. Me sacaron, pero no importa. Yo voy a seguir para adelante. Estoy en el noveno puesto. Dime una cosa. ¿Y las que te acompañan en la caja y en la huacharaca son de tu tierra o son de acá de Valle de Upar? Son de acá de Valle de Upar. Ok, gracias. Te deseamos éxito y sigue para adelante porque esto apenas empieza. Gracias. Sus desplazamientos en la ciudad, hágalo con una compañía de confianza. Franja Amarilla. Seguridad, confort y cumplimiento. Elige siempre el servicio autorizado. Usa transporte seguro y confiable. Franja Amarilla. Contamos con una flota de más de 205 taxis. Solicita tu servicio al 590-1213, 590-1214 o al WhatsApp 311-657-7287, 302-402-0698. Gracias por apoyar el transporte público legal en Valle de Upar. Valle de Upar es festival. Canal CNC.